¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde anda el Patras Locas? Echenme al Patras Locas ya para acá, pues ya empezó el programa y ese se anda haciendo güey, no sé dónde. ¡Davido! ¡Ah, que la canción! A ver, pues traigase un sustituto, pero ya. ¡Ándale, cabrón! ¡Córrele! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, ay! ¡Dios, estamos aquí! ¡Ey! ¡Así suena! ¡Dios, coquílo! ¡Toma, exame! ¡Toma, exame! ¡Hoy más horrible temporada! ¡Muy bien, sí, comienzo! ¡Pero de repente me hagan animal! ¡Aún demás! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Este es Supernova! ¡Así suenan los rugidos! ¡Y hoy está aquí su DJ Pataslizo! ¡Como por ahí hicieron un comentario que el Patasloca no servía para esta chamba, pues ahora me la dejaron a mí! Así es de que se friegan, ahora yo voy a conducir este programa, pero bueno, estamos aquí para que todos ustedes vuelvan y chequen la música de antaño, que... ¿qué se nos olvidó? ¡Qué se nos olvidó que existe, como esta ralita que estamos oyendo! ¡Oiga, doctor! ¡No puedo dormir! ¡Me voy a ir para allá! ¡Me voy a ir para atrás! ¡Y toda la noche no debo de arribar! ¡Oiga, doctor! ¡Te quiero preguntar! ¿De por qué será? ¡Cuándo viene la nena! ¡Y que esté bonita! Esta canción es con Javier Hernández, alguien que hace muchos años también tuvo sus éxitos y es un éxito que se nos ha olvidado hoy. ¡Oiga! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, vamos a empezar con una canción que todos ustedes conocen. El autor, la verdad, se rayó, ¿eh? Un intelectual para hacer esta letra de esta canción. Y vamos a ponérselas ahora. A ver, a ver, a ver, la tengo en café. Aquí está. Les vamos a poner esta canción que tiene una letra muy difícil de aprenderse. ¡Chéquenla y ustedes la conocen! ¡Va! Y esto es lo que les traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se le ha montado. ¡Vámonos todos con el aire y que te ha montado! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Ay! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Vámonos todos con el aire y que teño, pues más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues que ya no ves que tuvo malos comentarios. Bueno, el único comentario que hubo, y no quieren al patas locas, así es de que se friegan. Yo aquí me quedo. Pero bueno, voy a ponerles otra cancioncita que a mí me gustaría enseñarles a cantar. Esta viene instrumental. No, les voy a enseñar el paso de esta canción. Para que ustedes aprendan a bailar esta rolita. Y esto dice así. El tiempo es oro en la televisión. Y esto se baila, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que era Tongo Lele, porque así está la calidad y el trasero era... Pero bueno, entonces esperemos con una canción, pero... ¿Listo? Es más, esta canción se la voy a poner en CD, para que vean que mi... ...Hüller Patas, tiene para caser, tiene para saltar, tiene CD y DVD. Y esto que se llama... ¡San Judito Loco! ¡Coliste! ¡Gracias a Dios! ¡Pura y mona chida! ¡Y al recolarte y sueño! ¡Salimos a Tequerismo al Chico! ¡Salimos a Tequerismo al Chico! ¡Y arriba Santerno de los Aguado! ¡Gracias! 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 Este disco lo estaba guardando para despedirnos con él, puro metal en la cumbia sonidera. Este es un programa bueno, no chingaderas, así dicen. Pero bueno, para los gustos de cada quien. Y no me queda más que agradecerle a todos cada uno que nos ve y me voy a despedir con esta cancioncita porque hubo también alguien que dijo, no, esa killer patas no funciona. Para que vean que si sirve. Y esto dice así. ¿Y quién me cambió el disco? Yo lo tenía en esa portada. El patas locas. Pinche patas locas. Me está saboteando para que no lo saquen del programa. Pues bueno, me voy a despedir con esta, que está muy fresa pero bueno. ¡Alaopí! ¡Celudo! ¡Alaopí! ¡Alaopí! Sexto. En vuentro. En su programa, así suenan los tujidos. Muchas gracias por seguirnos esta semana. Y esperemos que la próxima semana Si me traigan buenos discos con testos de aire No hay nada más mamada Yo había traído uno de los chuecas Había traído unos del Gran Sur Pero pues, me los cambiaron Me están saboteando el programa Pero aún así, me voy a quedar aquí Muchas gracias a todos ustedes Y nos vemos la próxima semana ¿Me podrían ponerle cortinilla por favor para retirarme? Aquí el ingeniero de sonido Que es el que maneja la computadora Y hace que mi canal pueda trabajar chido Ándale pinche Sergio, ponle la computadora ahí La cortinilla, carnal Y esto fue Su programa Así suele Los seguidos Nos deben la suerte de que se haga A su próxima No, 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 no 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 ¡Gracias!